Es que es muy noble, pero ¿qué? Pero llena los escenarios. Este pasado sábado tuvieron que cerrar puertas. Sí, así es. La verdad, para toda la gente que nos acompañó y la que se quedó afuera, ahí estuvimos en el rodeo de Pico Rivera. La verdad, se puso muy bonito, se puso muy bien. Y pues, disculpándonos a toda la gente que se quedó afuera, ¿verdad? Pero vamos a estar por ahí el domingo en el Esporo Arena, también de Pico Rivera. Para toda la gente que no logró entrar ahí al rodeo para que se vaya para el Esporo Arena el domingo que viene. Oye, Petit, ¿qué me parece? Estos bailes, estas pachangas, ¿cómo se ponen? ¿La gente está bailando? ¿Están sentados? ¿Ustedes cuánto tiempo cantan? La gente no toma. No toma, cada... No, pues, la gente canta, la gente baila. Ahí en el rodeo, pues, no fue baile, fue concierto, como quien se puede decir, porque había, en la pista había gente a morir, estaba a retacar, había mesas sentadas, la gente seguía de ahí. Y la verdad, mucha gente no tenía manera de cómo bailar porque no oyeron que les puso la verdad. Pero bien contentos, ¿verdad? Nos faltó tiempo, inclusive, cantamos una hora, 20 minutos, nos faltan muchas canciones por cantar a la gente, o sea, se te pasa el tiempo inmediatamente, es una cosa increíble cuando dices tú, ¿a poco ya fue tan rápido nuestra presentación? ¿Por qué? Porque el ambiente se pone de lombo. Muy bueno. Muy bueno, así es. Y así se va a poner Pipo Rivera. Así es, el primero día, el primero día. Y este, pues, ahí esperamos a la gente. ¿Está en disco nuevo? Sí, traemos el tema nuevo, este, que se llama Me dan celos. Vienen temas como corridos, canciones, guapangos, cumbias, viene muy variablico, como siempre lo hemos hecho nosotros en Los Raios del Barranco. ¿Hace qué tiempo están ustedes unidos y formaron esta fotografía? Siete años, siete años, como ya lo hemos dicho, esto empezó de puro juego, ¿verdad? Y nos funcionó, la misma gente allá en Culiacán nos empezó a, a este, a llamar a fiestas, a, a ponernos inclusive el nombre que tenemos Los Raios del Barranco, porque la gente así nos conoció, este, nosotros provenimos de un rancho de Bairaguato, Sinaloa, que se llama San José del Barranco, y la gente empezó a poner el nombre que los músicos del Barranco, que los alera del Barranco porque tocan alegres, y así, así nos identificamos. Oye, pero ¿son ustedes cinco? Somos cuatro integrantes. Son cuatro, y todos son hermanos, amigos, primos. Bueno, este, yo, lo que es Armando y Carlos, el del Barranco Sexto y el del Barranco, somos primos, ellos dos son hermanos, yo soy primo de ellos, y Cristóbal, el de la batería, es amigo de ellos. Buenas familias. Sí, todos, todos en familia. Qué bueno. Oye, pero ¿qué van a decirle yo? ¿Pero que es solamente, pues sí, agrupaciones de Culiacán? No, pero está bien lo que le gusta a nuestra gente, a nosotros también. Sí, pero la verdad es que en Culiacán parece que están todas las buenas. Hay competencias. Sí, la verdad que sí, muy contentos, y pues saludando a toda la gente que sigue nuestra música, como siempre lo ha hecho. Muchas gracias, Pablo. Gracias por este gran espacio, y nos esperamos el domingo en el Esporo Arena de Pico Rivara, que no se los olvide. Eso. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Más adelante sí vamos a tener la música que viene a los alegres del Barranco, pero también vamos a tener la música que viene a la niagua y buena, que nos enseña a evitar la espalda.